El primer ministro de Finlandia lanza un duro mensaje a Occidente respecto a los tiempos futuros con Rusia y su adhesión a la OTAN. Según el funcionario Rusia está preparando un largo conflicto con Occidente y la nueva realidad para el continente europeo y que Rusia representa una real amenaza para Europa si gana en Ucrania. Evidentemente Rusia está preparándose para un largo conflicto con Occidente y representa una amenaza permanente y existencial para Europa. El ministro finlandés aseguró en su alocución reciente que si no se responde como debe ser los peligros desde Rusia serán latentes. Si no respondemos como una comunidad unida, como una Europa unida, no respondemos lo suficiente a este desafío, los próximos años estarán llenos de peligros y la amenaza que se avecina es una amenaza de ataque. El primer ministro de Finlandia habla de los costos para Europa en el caso de que Rusia gane la guerra. El éxito militar ruso excedería con creces la inversión necesaria para apoyar a Ucrania. Imagínense lo que sucederá si Rusia tiene éxito. Yo digo que cada euro gastado en Ucrania es un precio bajo en comparación a los costos alternativos si Rusia gana. Finlandia le envía un mensaje a Moscú de que a pesar que es muy fuerte en el terreno de batalla simplemente no es invencible. Es al reconocer que las capacidades de Rusia son limitadas, reconocer que las capacidades de Rusia son limitadas, a pesar de que Rusia hace todo lo posible por ocultar este hecho. Pero Rusia no es invencible. Por último expone cuáles son los factores relevantes para enfrentar a una Rusia militar y agresiva. Juntos este desafío, si todos juntamos nuestros recursos, tenemos los medios financieros, ahora debemos demostrar nuestro compromiso político y la autosatisfacción ya no es una opción. Nuestro futuro colectivo depende de nuestra capacidad para reconocer y contrarrestar las amenazas que plantea una Rusia militarista y agresiva. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, habló del rol de los países occidentales en el mundo y en el conflicto ucraniano, la posibilidad de una guerra nuclear y el sistema político de Estados Unidos. Entre otras cuestiones, en una entrevista concedida al director general del grupo de medios Rosy Yasegodnia, Dmitry Kiselio, Putin advirtió que si Estados Unidos realiza una prueba nuclear, no hay que descartar que Rusia haga lo mismo. El mandatario agregó que desde un punto de vista técnico-militar, Rusia está preparada tanto para pruebas nucleares como para una guerra nuclear. Sí, siempre estamos listos. Quiero que esto quede claro. Es que no se trata de unas armas comunes, ese es un tipo de armas, un tipo de tropas que está en constante preparación para el combate. Lo explicó señalando que los ciudadanos comunes de los países occidentales, dirigidos por élites durante siglos, sienten en sus corazones lo que está sucediendo y asocian la lucha por la independencia y verdadera soberanía de Rusia con las aspiraciones a su propia soberanía y desarrollo independiente. Según el presidente ruso, la situación actual se agrava por el hecho de que las élites occidentales tienen un deseo muy fuerte de congelar la situación existente, la situación injusta en los asuntos internacionales. Desde hace siglos, están acostumbrados a llenarse la panza de carne humana y los bolsillos de dinero. Pero ellos deben entender que el baile de los vampiros se está acabando, sentenció. En el contexto de la escalada de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos y las declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron, sobre el posible envío de tropas occidentales a Ucrania, el presidente ruso aseveró que Moscú trataría a las tropas estadounidenses como intervencionistas si estas aparecen en territorio ucraniano, sobre las elecciones en Estados Unidos dijo. Elecciones en Estados Unidos no interferimos de ninguna manera en ningunas elecciones. Y, como he dicho muchas veces, trabajaremos con cualquier líder en quien confíe el pueblo estadounidense. El votante estadounidense recalcó Putin en referencia a las presidenciales de Estados Unidos de noviembre, indicando que la situación preelectoral actual en el país norteamericano se está volviendo cada vez más incivilizada. Creo que esto es obvio para todos. El sistema político estadounidense no puede aspirar al rol de ser democrático en todos los sentidos de la palabra, declaró. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el miércoles en una entrevista con el portal Newsmax que el país norteamericano se encuentra en un momento peligroso y debe ser construido de nuevo. Ahora, el mandatario ruso Vladimir Putin habla de las armas nucleares, mientras que el actual presidente estadounidense Joe Biden es un hombre que no sabe hablar, no sabe negociar, ni siquiera sabe si está vivo, dijo Trump. Para quien Estados Unidos se ha convertido en el asmerreír en todo el mundo por culpa del inquilino de la Casa Blanca, Biden, se levanta y da un discurso. Otro día, le está gritando a todo el mundo como un lunático, pero todo el mundo dice, lo logró, sostuvo. Apenas lo logró y lo hizo a través del discurso. Pero, estaba alterado. Y uno se pregunta qué está pasando, agregó el político republicano. En contraste, destacó los logros de su administración, diciendo que la frontera con México era más segura y el país tenía una mayor economía. También mencionó la creación de la Fuerza Espacial y la firma de la ley conocida como Derecho a Probar, que legalizó los tratamientos experimentales para pacientes terminales. Biden y Trump han logrado los delegados necesarios para su nominación en los partidos demócrata y republicano, respectivamente, preparando una revancha en las elecciones generales que se celebrarán el próximo 5 de noviembre. Estados Unidos no ve indicios de que Rusia pueda usar un arma nuclear en Ucrania. La Casa Blanca ha afirmado que no ve indicios de que Rusia se esté preparando para usar un arma nuclear en Ucrania, después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, asegurara que Moscú está preparado desde el punto de vista técnico para una guerra nuclear. Si bien no se ha planteado hasta la fecha este tipo de armas en el marco de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022. La portavoz de la Casa Blanca, Karin Jampier, ha señalado que Putin estaba reafirmando la doctrina nuclear de Rusia, cuya retórica ha sido imprudente e irresponsable durante todo este conflicto, y ha reiterado el apoyo estadounidense a Ucrania mientras defiende a su pueblo y su territorio soberano de la agresión rusa. No hemos visto ninguna razón para replantear nuestra propia postura, sobre las amenazas nucleares. Ni ningún indicio de que Rusia se esté preparando para utilizar un arma nuclear en Ucrania, ha declarado durante una rueda de prensa. Avanzamos con más información, Rusia denuncia nuevo intento de incursión ucraniano en el que abatió a 195 militares. El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró este jueves haber abatido a 195 militares enemigos al frustrar un nuevo intento de tropas ucranianas de incursionar en territorio ruso a un día de las elecciones presidenciales en este país. Las unidades del ejército ruso frustraron con acciones preventivas otro intento de las Fuerzas Armadas de Ucrania de incursionar en el territorio fronterizo ruso en la zona de la localidad de Spodaryusino, en la región de Belgorod, señala la nota castrense. Stoltenberg urge a los aliados a acelerar la entrega de munición a Ucrania. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, instó este jueves a los países de la organización a incrementar urgentemente la entrega de munición a Ucrania ya que se está quedando sin ella, a fin de poder evitar que triunfe el autoritarismo del presidente ruso, Vladimir Putin. A los ucranianos no se les está acabando el coraje. Se están quedando sin munición. Juntos, tenemos la capacidad de proporcionar a Ucrania lo que necesita. Ahora necesitamos mostrar la voluntad política de hacerlo, afirmó Stoltenberg en una rueda de prensa con ocasión de la presentación del informe anual de la Alianza. El político noruego insistió en que todos los aliados deben esforzarse al máximo y actuar con rapidez, ya que cada día de retraso tiene consecuencias reales en el campo de batalla en Ucrania. En más información tenemos que las autoridades prorrusas denuncian un ataque de Ucrania contra la central nuclear de Saporilla. Las autoridades instauradas por Rusia para gestionar la central nuclear de Saporilla han denunciado este jueves un ataque por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra infraestructura crítica en las instalaciones, sin que Kiev se haya pronunciado por ahora sobre estas acusaciones. El servicio de prensa de la central ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que las Fuerzas Armadas Ucranianas siguen atacando la central nuclear de Saporilla y la ciudad de Energodar, donde se encuentran las instalaciones, bajo control ruso en el marco de la invasión lanzada en febrero de 2022. Así, ha apuntado que se han registrado ataques con artillería contra infraestructura crítica y ha agregado que también ha sido lanzado un artefacto explosivo cerca de unos tanques de combustible. Si alcanzaran los tanques, habría graves consecuencias, ha advertido. El ejército ruso destruyó el sistema de defensa aérea Patriot sobre territorio ruso. En la región de Kharkov, los artilleros antiaéreos rusos destruyeron un misil del sistema de misiles antiaéreos Patriot perteneciente a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Anteriormente se supo de la destrucción del complejo Patriot. Según el canal Mash Telegram, este es el segundo complejo de este tipo liquidado durante la semana pasada y uno de los 31 sistemas de defensa aérea entregados por Washington a Kiev.